Un Pedro Sánchez Carlos que nos habla de una ley de memoria democrática que ya la tienen preparada, pero según esta noticia dicen que el borrador de la ley de memoria democrática es directamente ilegal. Dice que el borrador, o sea, tenían que haberlo pasado previamente por el Consejo de Estado. No es que sea obligatorio, pero sí es preceptivo para presentarla. Y no la han hecho directamente, esto lo ha denunciado nuestro querido amigo Guillermo Rocafort de la Asociación de Memoria Histórica y Raíces. Bueno, una ley que es un engendro que encima ya la presentan con ilegalidades. Y que será una ley, si hay un tribunal constitucional serio, que será derogada. Hace mucho tiempo ya que este gobierno está intentando eludir una función que está regulada constitucionalmente, que es la de los órganos consultivos, en concreto el Consejo de Estado, y que es absolutamente necesaria. O sea, luego tú evidentemente puedes hacer lo que te dice o corregir las críticas que te hace este tipo de organismos consultivos, el Consejo de Estado, o no incluir esas críticas. Vale, perfecto. Esa es tu capacidad, pero tú tienes que pedir ese informe. Y hace ya mucho tiempo que se están erudiendo este tipo de controles. Si os acordáis, en el famoso sistema de reparto del rescate europeo por el COVID no pasó lo mismo, porque sí que se pidió el documento, sí que se pidió el informe al Consejo de Estado, pero como el informe era negativo y decía que el gobierno estaba intentando repartir el dinero sin ningún tipo de control, es decir, que podía hacer lo que quería, cogieron y decidieron ocultar el informe, para que no pudiéramos leer todos los demás qué pasaba con ese informe. Al final, evidentemente, ya por pura presión periodística conseguimos el informe, lo publicamos, de hecho en lo que hay diario dimos una versión previa, y efectivamente decíamos que lo que se estaba denunciando en ese momento el Consejo de Estado es que pretendían montar un chiringuito de reparto con criterios aleatorios de los fondos europeos, nada más y nada menos que de 140.000 millones de euros. Pero también pretendieron eludir el control, no por no pedirlo, sino por posteriormente ocultar lo que decía ese informe. Es una barbaridad lo que están haciendo, pero además simplemente plantearía a la audiencia una pregunta. Si tú sabes que tu norma cumple con todos los requisitos legales, si sabes que tu norma es una norma que no va a tener ningún problema ni ante un tribunal constitucional, ni ante cualquier otro trámite en el que se pueda evaluar si es correcta, si no es correcta, si es legal o no es ilegal, ¿cuál es el problema en pasarlo por los órganos consultivos? Si tú sabes que tu norma es correcta, no hay ningún problema en someterla a un examen. Eso es así. Por cierto, el Consejo de Estado, que nadie se piense que es una especie de congregación, no sé, como diría la fiscal general Dolores Delgado, trifálica, ¿no? Me imagino que se referiría a trifachita, pero bueno, que cada uno habla como habla. No, no, es que ahí está María Teresa Fernández de la Vega, es que están cargos del PP y están cargos del PSOE, es decir, es un organismo en el cual hay muchísima representación del Partido Socialista. Si le tienen miedo a un organismo donde ellos tienen representación y, de hecho, mando en plaza, ¿qué es lo que pasa con esas normas? Que no es que sean socialistas o dejen de serlo, no, es que están pisoteando la ley. Aquí hay un problema y, de hecho, esta norma que quieren sacar, lo comentábamos el otro día del periódico, es que se le ha quedado corta el tema de la guerra civil y el tema de, por supuesto, en la Segunda República, ahí no van a entrar a tocar nada porque seguirán diciendo que eran todos santos varones, ¿no? Se le acabó llamando la etapa del terror rojo, pero según ellos eran todos santos varones. Pero es que se va hasta 1812. Es que esto ya es una aberración, oiga, y ¿por qué no se va ya a las cuevas de Altamira? Y nos dice que allí no había suficientes feministas. O sea, es una locura en la que ha entrado este Gobierno. Por cierto, todo esto, todo este tipo de derroche legislativo, todo este tipo de derroche de recursos, mientras estamos con la luz disparada, las reservas del gas por debajo del gas natural, lo digo en etapa en la que ya empieza a llegar el frío, por debajo de la media europea, el precio del gas disparado, el paro al doble de la Unión Europea, el paro juvenil prácticamente en el 40%, el paro femenino, por cierto, otro mensaje para nuestras queridas y siempre aguerridas feministas en defensa de la igualdad, lo digo con toda la ironía, el paro femenino en este momento está a cuatro puntos por encima del paro masculino. Aquí nadie dice nada, como está Irene Montero, como está Pedro Sánchez, todos a callarse, porque por lo visto deben ser de la misma tesis que Victoria Kent, que lo mejor que le puede ocurrir a la mujer debe ser no ir a votar y no ir a trabajar. Victoria Kent, bien, bien, bien de sus tesis republicanas, por esto lo digo. Mira, yo de verdad que esto es surrealista, o sea, que estemos como está, que está España pisoteada internacionalmente, económicamente hecha unos zorros, que hayamos tenido que presentar un dato trimestral que por primera vez ha tenido que rebajar el PIB del 2,8 al 1,1, lo cual huele a una tezanada, o sea, a un pufo como la copa de un pino en la presentación de nuestra situación a efectos de contabilidad económica, que tengamos a tezanos imputados por manipular las encuestas, que tengamos al partido que los apoya, a uno de ellos, a Podemos, que lo tengamos con imputaciones múltiples y con entrega de contratos por todas partes, en sede judicial apuntando a todo el dinero que han recibido de narcodictaduras, y que la gran obsesión sea a ver si me retrotraigo hasta 1812 y puedo decir que es que por aquel momento ya había heteropatriarcas campando a sus anchas, da vergüenza ajena.